Mi nombre es David Loinaz, estoy dirigiendo el cortometraje El Deseado. Hace unos años empecé una trilogía, yo le llamo trilogía decimonónica, o es como una especie de trilogía histórica. El cortometraje es el segundo de la trilogía, y lo que busca es hacer una exploración del siglo XIX que plantea sobre todo preguntas sobre ese espacio histórico en torno a la coronación de Fernando VII en España. Este cortometraje es el catalizador de lo que sería una ficción histórica, donde me hago la pregunta qué pasaría si Fernando VII más bien viene a coronarse directamente en la gobernatura de Cartago. El cortometraje busca desocultar, por así decirlo, un periodo histórico que no forma parte del imaginario cultural costarricense de una forma tan patente como lo fue ya la formación de unidad de república que se da bastantes décadas después, casi un siglo. Volver a traer ese pasado colonial a partir de un medio cinematográfico, más que todo para observar qué preguntas nos plantea en nuestro presente. Recomiendo que no se queden solo en el cine a la hora de buscar referencias, que se empapen de otros textos, de historia, de literatura, de teatro, para buscar inspiración y que exploren mucho desde su origen también y su biografía, qué es lo que quieren narrar, qué es lo que quieren contar. Hola, mi nombre es David Loinaz, les invito a ver El Deseado, les invito en general al Festival Echinit. Creo que es una oportunidad única de empaparnos de otras lógicas de lo cinematográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!